padre pío y su ángel custodio audios de unidos en el amor a jesús a misa eran tantos los que querían asistir a su misa que el padre pío trastornaba los horarios de los hoteles regulaba los de los autobuses y atraía cada día a primeras horas de la mañana a gentes que se apretujaban en la pequeña iglesia del convento para todos era una experiencia de fe que los emocionaba y fortalecía durante la segunda guerra mundial muchos soldados incluso protestantes de distintos países iban a verle celebrar la misa el escritor guido pio bene que asistió a la misa del padre pío escribió el padre pío celebra la misa en un estado de éxtasis y arrobamiento no un arrobamiento inmóvil porque se alternan sentimientos diversos las manos que durante el día cubre con unos medio guantes están desnudas en el altar y manifiestan la gran mancha rojiza de los estigmas se ve que le duelen y especialmente sufre al arrodillarse como lo pide el rito agarrándose al altar pues una sombra de dolor físico aparece en su rostro está claro que revive en su cuerpo y alma el sacrificio de cristo más que una misa el suyo es un coloquio con cristo los sentimientos diferentes de alegría o angustia que se notan en su rostro son suscitados en él por los hechos en que participa he visto al padre pío sacarse de la manga un pañuelo usarlo y después dejarlo sobre el altar su misa es al mismo tiempo trágica y confidencial celebrar misa es para el padre pío un acontecimiento capital de cada día en otros momentos hora y confiesa duerme poco come algo de verdura y un vaso de cerveza sus ocupaciones son celebrar la misa confesar y orar ellas constituyen en él un valor de función pública nino salvaneci escribió sobre la misa del padre pío nunca un hombre de cristo pudo haber celebrado con mayor sencillez a ejemplo de cristo cuando rezaba en galilea palidísimo los ojos medio cerrados como el que está viendo una luz demasiado intensa el padre pío celebra la misa como si llegase de una humanidad superior a la nuestra celebrando en aquel altar sencillo y casi tosco a través de una atmósfera de otro mundo a su derredor la gente de san giovanni rotondo llena la iglesia la gente se sienta hasta las gradas debajo del altar no cabe duda cuando este hombre celebra la misa está verdaderamente con dios el padre carmelo hablando de la misa del padre pío en sus últimos cuatro años manifiesta la misa duraba de 35 a 40 minutos he visto como aquel sacerdote de cristo revivía y ofrecía con él el sacrificio del calvario parecía no percatarse de las luces de los flash de los fotógrafos de todo lo que ocurría en torno a él ensimismado totalmente en dios miraba la sagrada hostia con sus grandes ojos de los que parecía salir fuera toda su fe y su amor se movía sobre sus pies doloridos con frecuencia se enjugaba las lágrimas con un pañuelo blanco que el sacristán tenía siempre a mano a veces no lograba contener y dominar la emoción interior y además de las lágrimas temblaba su voz y toda su persona algunos forasteros decían por fin he asistido a una verdadera misa y eso que la decía en latín pero se notaba con claridad que no era él el único que asistía en el altar pues le asistían presencias invisibles el padre vicente de casacalenda declaró uno no se cansaba de mirarlo allí se estaba repitiendo el misterio de la pasión parecía que había nacido para celebrar la misa cuando levantaba la patena y el cáliz las mangas bajaban un poco y dejaban ver las llagas de las manos sobre ellas se posaban las miradas de todos y después de la consagración y de la elevación se advertía algo insólito en su rostro la gente decía parece jesús y quién puede olvidar aquel grito señor no soy digno se daba golpes de pecho y eran tan fuertes aquellos golpes que causaban maravilla la gente contenía su respiración cuando llegaba a la comunión el divino crucificado se unía a aquel pobre fraile crucificado como él y y i y y 10